Bueno, desde el viernes pasado la comunidad ha tenido una serie de exigencias hacia el gobierno. Inicialmente se buscaba el traslado del colegio, aquí están las inundaciones, hay varias familias que están en riesgo, aproximadamente 74 familias. Entonces parte de las exigencias de ellos era que fuéramos, ofrésemos hoy varios jerarcas de las instituciones a tratar de ver cómo podíamos ayudar y solucionar los problemas que los aquejaban. La visita es provechosa, nada más que no con los resultados deseados. Primero que todo, en la finca donde se presentaba o donde se planteaba construir el nuevo colegio y varias viviendas, pues tiene varios problemas legales. Hay un interdicto de amparo de posesión, hay un proceso ordinario que está planteado y entonces definitivamente no es viable para el gobierno invertir en esa finca. Pese a eso, la comunidad nos recibió muy bien, fuimos transparentes y honestos con ellos y en este momento estamos tratando de buscar unas nuevas soluciones en conjunto con ellos porque sabemos que estas necesidades son urgentes, que son necesarias y precisamente a raíz de eso es que también quedamos en una semana a realizar una nueva reunión junto con abogados para realizar los procesos que están en el juzgado agrario y ver la posibilidad en otras fincas, a ver si podemos utilizar alguna otra parte del territorio para desarrollar el proyecto del colegio y de las viviendas. ¿Las puertas quedan abiertas para seguir buscando soluciones? Como, completamente debemos rescatar, que la comunidad nos recibió muy bien, que se dieron cuenta que hay escollos que no dependen del gobierno, que son meramente de índole judicial, pero las puertas de nuestras oficinas están abiertas, nuestros teléfonos abiertos, vamos a ayudar en todo lo que sea necesario y se dieron cuenta que efectivamente hay un compromiso por parte de nosotros.